Renuébate con la internacional, la poderosa orquesta barralmera, encantadores de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú, los barranderos de moda, no hay más. Hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias maestro! ¡Gracias! 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 ¡Existe, maestro! ¡Gracias! 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 ¡Estoy! ¡Arriba! ¡Sigues buchas! ¡Arriba! ¡Arriba! Música ¡Gracias!